bienvenidos hoy jueves 30 de marzo y como siempre llevando la información a donde sea que usted se encuentre de lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional veamos el reporte de hoy en redes sociales circula un vídeo donde un sujeto agrede a trabajadores de don pollo en santa tecla en las imágenes se observa su actitud agresiva contra el personal de ese establecimiento de comida el hombre exigía a una empleada del negocio que le entregara el pollo frito pero no presentó la factura como comprobante de que ya lo había pagado véndame apúrese gritaba el supuesto cliente sin presentar el comprobante de que ya había pagado el producto el gobierno del presidente nayib butele desde el inicio de su gestión ha combatido frontalmente a las pandillas y llevado tranquilidad a los hogares salvadoreños una de las áreas que se ha visto beneficiada por este cambio es el de salud ya que ahora el sistema público ya no debe destinar millonarios recursos para la atención de las víctimas lesionadas por los grupos criminales hay una reducción de más de 60 millones en la inversión que está teniendo el ministerio porque no tener que atender heridas por lesiones provocadas por armas de fuego y arma de blanca un gatillero menor de edad de la mara salvatrucha ms 13 que asesinaba por órdenes de la estructura fue detenido por efectivos de la fuerza armada la tarde del miércoles militares que realizaron el procedimiento identificaron al marero únicamente con el alias de beto el arresto lo realizaron en conjunto con la policía nacional civil en el cantón el pepeto del municipio de panchimalco las autoridades precisaron que le incautaron porciones de marihuana y un arma de balines que al parecer utilizaba para delinquir chile confirma su primer caso de gripe aviar en humanos la persona enferma es un hombre de 53 años afectado por un cuadro de influenza grave el paciente se encuentra estable dentro de su gravedad indicó el ministerio de salud en un comunicado la institución agregó que se investiga la fuente del contacto y si existen otros afectados que estuviesen cerca del paciente la gripe aviar es un virus que puede transmitirse desde aves o mamíferos marinos al ser humano y puede provocar síntomas como tos fiebre superior a 38 grados diarrea entre otros la organización mundial de la salud llamó a inicio de febrero a la vigilancia ante el riesgo de transmisión de gripe aviar a mamíferos tras detectar casos en zorros nutrias y leones marinos finalizamos las noticias de este jueves saludar a los canales que retransmiten nuestro contenido pues over radio tv de costa rica canal btv panamá en las provincias de bocas de toro república de panamá canal 6 de tecapán galeana guerrero méxico canal 10 de cancún y canal efesto televisión puebla méxico te esperamos mañana con más información de tu interés a los canales a los canales